Música Entregar un mensaje de movilidad segura a los estudiantes y enseñarles a comportarse de forma adecuada en la vía fue el objetivo de esta cuarta feria de movilidad segura. La intención desde el programa de movilidad segura es desarrollar la feria de movilidad segura como una propuesta para los jóvenes del área de influencia de la ruta del Sol Sector 2, así como de la transversal Río Oro Aguaclara Gamarra. En esta oportunidad pues estamos desarrollando la feria acá en el municipio de Sabana de Torres con los estudiantes de la institución educativa Altagüe. La intención es identificar un centro poblado pues que del área de influencia por medio del cual nosotros aprovechamos pues el espacio para desarrollar estas actividades y entregar un mensaje de prevención vial. Alrededor de 400 estudiantes participaron de esta actividad, en la que por medio de juegos aprendieron sobre la importancia de la movilidad segura. Es muy importante esto para la seguridad vial de nosotros y para no sufrir tantos accidentes. Me gané un reloj por decir las señales de transito, transitorias, reglamentarias, informativas y preventivas. Además, durante la jornada los estudiantes tomaron conciencia de su papel como actores viales en la carretera. Lo que más me llamó la atención en la feria fueron los videos y la maqueta que fue muy linda para expresar el cuidado que tenemos que tener. Igualmente, los profesores resaltaron la importancia de realizar estos encuentros con los estudiantes. Pues eso es un sistema de mejora educativa para los muchachos porque ellos casi no tienen mucha prevención de las normas que deben de ejercer en la vía. Hay mucha imprudencia vial y con eso la concesión está mejorando todo eso. A través de las ferias de movilidad segura y de las diferentes estrategias de la concesionaria Ruta del Sol, se sensibiliza a los estudiantes y a los demás usuarios sobre las medidas que deben tomar para el cuidado de la vida en la carretera.